Pero ahora vamos a intentar todavía acotarlo un poco más, ¿no? Entonces, dentro de esos cantantes nobeles y emergentes, ¿alguna característica más que podamos todavía apuntar? ¿Pop español? ¿Con esencia flamenca? Fantástico. O sea, tú tienes claro que te quieres dirigir a artistas que vivan en España. Sí. Vale. ¿Eso por alguna cuestión especial, Ivón? Pues porque es lo que me hace sentir. Vale. Sí, porque por el estilo y tú consideras que puedes tener una conexión. Evidentemente, como e-manager puedes trabajar para cualquier proyecto musical. Una vez que tú te posiciones ahí, ya tú decidirás si quieres abrir ya el campo, abrirte a proyectos de Latinoamérica o de cualquier lugar del mundo. Claro. Pero está bien, está bien. Es un poco el ir acotándolo, me refiero, en el momento en que yo, lo que dices tú, ¿no? Yo me posicione, me empodere y pueda ampliar campo. Ahora mismo reconozco que a mí el tema de que hagan pop con una esencia flamenca, que lleven unos ritmos erambí, que son los que realmente yo siento y domino más, es donde creo que puedo tener una validez. Vale. Entonces, tu micronicho, tú vas a ayudar a artistas residentes en España que fusionen el pop con esencia flamenca desde cualquier punto, desde cualquier ámbito, ¿vale? Y el pop es un término amplio que ahí dentro puede estar lo que dices, puede estar cualquier derivado del pop, pero que tengas esa semilla, esa esencia, ese ADN aflamencado que es de donde tú realmente vienes, ¿no? Sí. Vale. Vale.